Música Amigos, este domingo vamos a escuchar el relato de aquella ocasión en que Jesús en la barca con sus apóstoles sobreviene una tormenta, el viento va a sacudir la barca las aguas van a estar crespitando y aquellos van a sentir miedo van a ver que alguien se acerca caminando sobre el agua y Pedro va a decir Señor si eres tú, mándame para que yo también camine sobre el agua pero San Pedro que comienza bien, terminará dudando y comenzará a ahogarse Jesús dice en el texto de San Mateo, le tenderá la mano, lo sostendrá solamente de la mano del Señor podemos estar verdaderamente fortalecidos como Pedro cuando el Señor lo tomó de la mano quedó fortalecido la tempestad nos hace a cada uno de nosotros vivir una situación de reconocer nuestra fragilidad por eso siempre y en todo momento tienes que estar tomado de la mano del Señor ¡Gracias por ver el video!